Siempre he pensado que la investigación económica de calidad es súper importante para dar a conocer los desafíos que tiene la economía ecuatoriana y mundial. Además, esto nos ayuda a proponer posibles soluciones. Gracias a la colaboración en distintas investigaciones del CIE, he tenido la oportunidad de entender y poner en práctica varios modelos econométricos muy útiles para publicar artículos en revistas importantes.